Te quiero amor ¿Qué puedo hacer? Te quiero amar Noche a noche esperando por tu amor ¿Cómo aguarda este loco corazón? ¿En dónde estás? Te quiero amar Eres dueña de mi vida y de mi amor En mi cena solo fluye este amor ¿En dónde estás? Te quiero amar Te quiero amar Te quiero amar La brisa que sopla vuela al pensamiento Allá donde estás El sentimiento es como un deseo que quiero alcanzar ¿Qué puedo hacer? Te quiero amar Noche a noche esperando por tu amor ¿Cómo aguarda este loco corazón? ¿En dónde estás? Te quiero amar Eres dueña de mi vida y de mi Dios Levanto el teléfono creo que suena Y tú no estás Eres dueña de mi vida y de mi amor Noche a noche esperando por tu amor Te quiero amar Te quiero amar Aguante Te quiero amor Te quiero amor Te quiero amor Eres dueña de mi vida y de mi amor ¿Cómo guarda, cómo guarda, cómo guarda, cómo guarda, cómo guarda este loco corazón? Ven que te espero Eres dueña de mi vida y de mi amor Cariño Cariño Esta sed de amor que tengo Contigo quiero asociar Eres dueña de mi vida y de mi amor Noche a noche esperando por tu amor Te quiero amar Dueña de mi vida y de mi amor ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te encuentras? Dueña de mi vida ¿Por qué no vienes a mí? Dueña de mi amor Eres dueña de mi vida y de mi amor Te quiero amor Te quiero amor Te quiero amor Te quiero amor